RENOCLIO Fue el primer carro que tuve Cuando era chiquito era el Ferrari 355 No, es que con lo que yo manejaba no existe eso Existe y ya los he manejado Tengo dos carros, uno para... Pues la verdad el carro que uso más que todo es para recoger niños, llevar niños al colegio Hacer todo y montar mi cicleta y ya Hay de todo, hay buenos niveles, hay regulares, hay de todo Yo creo que hay mucho potencial Pero hay mucho trabajo por delante Pues yo creo que la carrera, les cuento, el 29 de noviembre Puede conseguir sus boletas en tubuleta.com Y yo creo que va a ser un muy buen show Porque van a haber muchas carreras, muchos espectáculos Hay pilotos muy buenos que van a ir a apoyar Y yo creo que como siempre cuando nosotros nos ponemos un casco se nos raya el coco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!